Me mata un crítico tío Un crítico me he matao tío Un crítico Casi me mata otra vez tío Otro crítico tío Me está jodiendo el combate, otro crítico más No me haga crítico Retrocedo tío, increíble ¿Cómo están mis paritas? Aquí Just a Bye en un nuevo vídeo De Pocket Monsters En el vídeo de hoy estamos en el episodio 26 Ya, madre mía, cómo pasa el tiempo Ya tiene más edad la serie que nosotros De Pokémon Extreme Platinum Mira, te voy a ser sincero Tengo esperanzas de que un hijo de puño Te pegue un palizón Yo soy el madriera con la liga Tengo esperanzas de que un hijo de puño Te pegue un palizón y yo pueda suipear Porque estoy muy deprimido Pues bro, como acabamos el gimnasio Con los Pokémon 50, me he reorganizado el equipo Me los he puesto a nivel 50 Y tengo malas noticias para ti Tengo malas noticias para ti Porque tengo un Electivire Banded Que en este juego es tipo lucho también Y me he aprendido a bocajarro Así que Vale Swepeando todo ¿Qué llevas en el equipo? Bueno, yo llevo el equipo de... Yo tengo una buena noticia Yo tengo una mala noticia también para ti A ver, a ver El día antes de que te da que manda el Charmander Le he incurcuchido la garganta Y lo mato antes de mandártelo, ¿eh? Yo tengo el equipo bastante cambiado Vuelve Mortadero y vuelve Mifid Vuelve Mortadero que es el Espion Y vuelve Mifid que es el Raichu Y me gustaron bastante como jugaron Bueno, el planteamiento de Neocortex y Costa Rica Que es Milotic y Garchomp Así que eso lo voy a mantener Y luego vuelve en claves como Builla Que es el Venusaur Y Blaziken que es el fuego Creo que con este equipo Toco casi todos los tipos Y... No estoy débil frente a nadie Y aparte Neocortex es muy rápido Creo que la puede liar Hoy sabe lo que toca, ¿verdad, bro? Sí, primero habla con el rival que está aquí Espero que no nos quiera decir Oye, pues un segundo combatito, ¿no? No, 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 no No nos pega, no nos pega Lo que tenemos que hacer hoy, bro Es una reunión Y dividirnos para afrontar el desafío de los lagos Bueno, el desafío La invasión a los lagos ¿Sabes lo que te digo? Sí, ok Primero vamos a entrar a la biblioteca Que era donde entró el Pau Tú no has hecho el evento de la biblioteca y tal, ¿no? Ahora se va el este Hermano, la malla no querrá luchar, ¿no? Porque la malla hace tiempo que no lucha, ¿eh? Hace tiempo no En Kaleche me partió la cara Ya ves, ya ves, ya ves, ¿eh? La huele de los punis que tenía, bro Oh, tío Eso no tenía la malla Hay que ir a los lagos, ¿no? Sí Y nosotros, nosotros tenemos que ir al lago Valor, ¿vale? Tenemos que ir a la gente Oh, han pegado la bomba Sí, hermano, han pegado un bombazo esto, ¿qué? Están los plamas jodiendo a la marrana, tío Una explosión en el lago Valor, ¿no? Sí, hostia Vale, pues al lago Valor, bro Yo me acuerdo que había un comandante, ¿eh? Otro combate más de seis Pokémon, ¿no? Por favor Chavales, después de haberme ido al lago Veraz Y haberme equivocado Me he vuelto al lago Valor Al lago Valor ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Loco, no me... Bueno Lo vamos a retar, bro ¿Qué vamos a hacer con la vida? Sí, ¿verdad? A ver, me parece que podríamos cucarle Pero vamos a ver a quién imel está Y le echamos un testeo, ¿vale? Venga, me parece perfectísimo, tío Venga, primero ¡Eh, no me reta, no me reta! Ah, pues la jugada, ¿eh? ¿O qué? La jugada es el... La jugada es el Magikar muerto Que está tirado ahí en el suelo, bro Hostia, qué cabrones, tío Con los Magikar... Yo soy... Yo soy lo de Game Freak, tío ¡Ey! La waifu sí que reta, ¿eh? Sí, sí, sí Yo hubiese sido lo de Game Freak, bro Y tengo un montón de Magikar tirado por ahí, bro Y hubiese puesto uno inaccesible Shiny, bro ¡Buah! Sería brutal, ¿eh? ¡Buah, tío! ¡Uh, Purulik! Cuidado, al 50, ¿eh? Purulik al 50 No, 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 no A mí la waifu no me quiere pegar ¿La waifu le habla, sí, sí? ¿La primera, del pelo? Ah, pues yo es que... Yo pasaba de antes y yo no me ha dicho nada Mano, tiene un Purulik al 50, ¿eh? Pero me lo bajo en la bocajarro clarísimo Si yo pando y todo Venga, hasta luego Hasta luego, amiga Hasta luego, buenos días Vale, sí que quiere Vale, pues voy a meter una patada de salto alta Choice Bang Y esta va a dar bien ¡Curpe cuerpo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, patada de salto alta Eres Choice Bang, eres Choice Bang ¡Al foso! ¡Al fosito! ¡Al puto pozo! A jugarla, bro ¡Uy! El otro pelo pollo también creo que quiere ¡Joder, qué pesado! Sí que quiere retar, sí Espérate porque... Porque es que... Es que van con un Pokémon Pero van a 50, ¿eh? Un Skuntank Tío, no le quiero tirar Volto de Grubel, tío Porque... Y no me quiero quedar sin a Bocajarros, ¿eh? Voy a tirar a Bocajarros porque... Pega normal y se lo carga seguro Pero vaya bombazan pegado Vaya bombazan pegado aquí, ¿no? ¡Ah, tiene resquicio! ¡Qué puto, tío! Vale, si me pilla Vale, Skuntank Vamos a meterle Terremoto Choice Bang No, terremoto Vida esfera de Garcho Que eso tiene que aguantear Eso, tiene que matarlo, ¿no? Tiene que borrarlo Hay otro pavo aquí, ¿eh? ¿No aguanta? No aguanta la vida ¡Guau, crítico! Venga, voy a ir con el Hugo Que bueno Venga, voy a derrotarlos a todos, ¿eh? Poniendo el pechito Que tiene un Hundum Que dice el loco Un Hundum, ¿no, cabrón? Pues estamos cerca del full comandante, bro Un Hundum, ¿no? Que este sí que me jode, tú Espérate, ¿eh? Que yo aquí poniendo el pechito Pero tiene un Hundum, el cabrón No hay objetos, ¿eh, bro? Maquinación Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Espera, espera, espera Lo aguanto, ¿eh? Lo aguanto Embargo Esto que me hace Ahora, no puedo usar objetos He retrasado, me lo cargo Menos mal Si no, me la liaba, ¿eh? Me la liaba, ¿eh? ¿Hay objetos? ¿Dónde? No, que no ¿Sabes lo que me ha dicho el pelopolla de la entrada? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que todos los Pokémon legendarios Que están robando Que han robado ya Se los van a llevar a la base gigante de rocabelo Loco No nos va a tocar luchar contra todos los legendarios En plan, en un equipo que tendrá el pavo Chicos Continuamos por aquí Ya estamos curados Dentro de la cueva Y está el hijo de la remil Le hablamos, bro ¿Qué hacemos? No hay nada más aquí, ¿no? No hay nada más Tengo que hablarle con el pavo ¿Hablamos, bro? Hablamos con el pavo, bro Venga Venga Hablamos con el pavo, bro Hablamos con el equipo galaxia Aquí va el pelo de un De un Skuntan, tío Es el del Skuntan, ¿eh, bro? Ah, quiere luchar, hermano Lleva un pelo de Puruli Que flipa Este hijo de puta, ¿eh? Quiere luchar ya Con cinco Pokémon Eh, cinco, ¿eh? Eh, eh, eh ¡Oh, Dios! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto tiene energía igual a la segura Buah, esto es serio ya, ¿eh? Espérate, 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 espérate Espérate, pongámonos en serio Vale Me hace psíquico Voy a cambiar a cero aquí, ¿eh? Vale Le hago bola a sombra con las gafas elegidas Tengo un ataque especial tremendo No, 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 no Empiece Pan mental, pan mental, pan mental, loco Bro, bro Te la puedo hacer, te la puedo hacer Te la puedo hacer, bro Te la puedo hacer, ¿eh? Ahí te la puedo hacer, ¿eh? Menos mal que he cambiado a cero Que es rapidísimo Y creo que un tajo humbrio me lo ripeo, ¿eh? Soy más rápido Creo que lo mato, ¿eh? Sí, sí Es papel, papel, papel Hostias ¿Te has cargado la cazan ya? Sí ¿Qué te saca? Un Raidon, tío No, loco, no Guay, se me lo va a sacar a mí también Porque voy con unos bichos aquí A ver qué saca Vale Raidon, tío Creo que no lo tiro de una Y menos así como así, ¿eh? El problema es Bueno, creo que Belfeor es más rápido Conoces cómo va a aguantar Belfeor Bueno, un terremoto que posiblemente me tire, ¿eh? Así que tranquilidad A ver Belfeor, ¿qué hace aquí? Terremoto Bueno, bueno, lo aguanto fácil esto, ¿eh? Esto se aguanta, esto se aguanta Paz A ver Es muy eficaz ¿Es muy eficaz? ¿Y me quita casi media vida? ¿Dónde vas? Soy el gancho Eh, bueno Voy full giga drenado aquí, ¿eh? A recuperar todo lo que puede y más Esto es por cuadro, tío Lo ripea seguro, ¿eh? ¿Cómo vas? ¿Te has cargado el Raidon? Vale, me acuerdo Es bicho Yo soy hada ¡Yo soy hada! ¡Grande! Hijo de perra, loco lo que tenía ¿Te ha matado? Vale No, 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 no Menos mal que le he chacado Me le he chacado a Costa Rica Que es Miloti Que en este juego es hada Sí, 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 sí Y me ha hecho mega cuerno Que es bicho Vale, vale, vale Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo Pero puede cubrirse ¿Qué me hará, tío? ¡Lanzamugre! Me va a hacer puya nociva a lanzamugre Lanzamugre, loco, pega más, ¿eh? Creo que puya Vale, pues le cambio a Neocorte Que si Dragon Tierra Pega, ¿eh? Pega a unos... Y tiene vida fera Vale, esquivo lanzamugre Es vida fera, ¿eh? Nada, pero me lo estoy follando Lo estoy partiendo por la mitad, ¿eh? A ver si es más rápido un terremoto Lo tiene que matar, tío Terremoto ripe, ¿eh? Lo mata, lo mata, lo mata ¡No! No, no lo deja nada, tío Tajo cruzado Me mata, un crítico, tío Hijo de perra, tío Me va a matar el Drapion, bro ¿Qué dices? Me va a matar el Drapion de un crítico Te lo juro, sí, ¿eh? Me cago en la verga, tío Mierda, este hijo de puta le evita Me cago en la verga, bro No soy choice band No soy choice band Soy vida fera Le voy a pegar con esto Que es súper efectivo Vale, buena, buena, buena Esto está bien Vale, 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 vale Me gusta, me gusta, me gusta No me mata, no me mata, no me mata No me mata, imposible que me mate Mierda de Tossi Crao Tío, cómo pegaba con vida fera el cabrón, ¿eh? Nuestro un crítico, tío Estoy jugando, bro Estoy jugando a ese combate Estoy jugando a este combate Como un Jesús Como Dios A ver si te ponen las pilas, bro Que hay que recortar Ya te he recortado una Ya te he recortado una ¡Hola! Bien, hermano, bien Ahora que no te mate, ¿eh? Espérate A ver ¿O Tidere? ¿What the fuck? Esto va a tener radiovielos Esto va a tener radiovielos Esto va a tener radiovielos Esto va a tener de todo Esto puede tener de todo, ¿eh? Cuidado Esto va a tener radiovielos Lanzallamas Esto va a tener de todo, ¿eh? Cuidado ¡Hidrobomba! No, me maté a Hidrobomba, segurísimo Yo voy a con el... Vale, Hidrobomba Aguanta bien, Ludicolo Aguanta bien Vale, entramos con una sorpresa Entramos con una sorpresa Ludicolo buenísimo Por si tiene... Por si tiene algún asas o algo ¿Vale? Soy más rápido, soy más rápido, seguro Soy más rápido con Rayo Vamos Cinta experto, cinta experto Aumenta el 20% El 10% del impacto Quita, quita, quita Casi lo ripeo de una Madre mía, Belfegor ¡Boh! ¿Germen? Vale, me chupo al pijo, Germen Da igual ¡Boh! Ripea, ripea Vale, supeo con... Bueno, supeo Gano combate Pero me matan a Drapion, tío Buah, yo me acabo de pasar combate, bro Es increíble, ¿eh? Me acaban de joder vivo, tío ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! Me acaban de joder aquí, ¿eh? Me ha matado a Drapion, tío ¡Chavales! Ya está Creo que aún tengo el más revivir Porque no lo he usado, la verdad Pero he decidido dejar de momento a Drapion en la caja Porque últimamente lo están matando muchísimo Maníos sobre esas cosas Y he puesto a Lumbre Lo he vuelto a traer, ¿vale? Lleva el set de Tóxico, Protección Luz Lunar Y Golpe Bajo Así que es lo que hay Reaper Mega Warro Pero no me la juego que me vuelvan a matar Así que ahí estamos Vale, entro en el lago, ¿vale, bro? Tírala de pana Nos habla ¡Han llegado justo a tiempo! Estos malvados de Equipo Galaxia Buscan Pokémon Legendario Muy bien, venga Hay que ayudar a Maya Ojo que puede ser doble, ¿eh? No, no Todo es full dobles hasta Maya, ¿eh? Hostia, espérate Claro, no me da cuenta De que estaban los dos pelos Pinga estos de aquí, tío Me retan los dos primeros, ¿eh? Va a ser un cucazo terrible, bro Marísima aquí, ¿eh? Dustos y Beautifly Buah, tío Me pegan al Umbron, creo Eh... Voy a tirar las trampas por si acaso Y protección con este Porque me lo van a focusear los cabrones, ¿eh? Ahora prendí, ahí está ¿Se protege el Dusto? What the fuck Bueno, me da igual He tirado trampas Vendaval Y falla, pringa Pringa, tú Vamos al lío Menos mal que me ha dicho Que tiene Dusto y Beautifly Porque va a empezar con algo Completamente distinto Hijo de tierra Que no habías empezado, cabrón No, no, no Pero no he empezado por cucarte He empezado por... Por... Por vainar un poco las cosas Vale, protección, Dustos Psíquico Me lo bajo De puta madre Le voy a saltar Vale, van todos full de bicho, ¿eh, bro? Sí, bro Es que va con Vendaval el puto este Entonces me sale mala Patada Igna Yo creo que me lo bajo De un golpe Me lo bajo ¿Doble protección el Dustos? ¿Qué es esto, tío? Vendaval al Hipodon Uy, hermano Vendaval al Hipodon Casi me lo hace puta verga, tío Psíquico Tío, soy gafas elegidas Tú eres veneno Tú eres veneno, hijo de puta Eres veneno, hijo de perra ¡Al foso! Mira lo que aquí, ¿eh? Voy a volver a meter a Berendi Pero con esto vamos a ir a joder Al Dustos que lo ripea, ¿eh? Venga Vale, Vidril que es adaptable Patada Igna Y aquí un chiquiquito rico, ¿no? Un chiquiquito rico Patada Igna Vendaval otra vez He pisado con el Vendaval Y no lo falla, ¿eh? Pesado, tío No veas, tío No veas, tío No veas Bro, ¿cómo no lo van a fallar Si tiene ojo compuesto, pichón? Ya ves El Vendaval lo tendrá el ojo Claro, bro Te están cucando Te están pegando full de mango ahí Protección Te voy a jugar a este Porque el otro está dormido Venga, cámara rápida Lo cargo Vale Esta vez sí que voy a hacer una cosa ¿Es qué? Voy a intentar hacer un multi-strike O sea que eso es complicado ¿Multi-strike? Sí, eso es matar en turno uno En un turno a todos Fuera Vale, fuera Así que vamos a darle Recupero Venga, rápido Butterfree Como son bichos, loco No es que no sé si es bueno esto, tío Eh, bueno Lo ripeamos Y somos más rápidos, ¿eh? Ahí está, fuera Vale Me paso el combate, bro Rapidito Está aquí Vale Vamos a ver, vamos a ver Entramos aquí a pegarnos con los dos Autopollas estos Combate doble Me da miedo A ver qué tiene ¿Qué haces Pokémon, eh? ¿Qué? Nidorino Bueno, bueno, bueno Voy a hacer una cosa Voy a hacer corpulencia No está tan bien la cosa aquí, eh Vale, no soy choice band Soy vida esfera, ¿verdad? A ver, puede tener terremoto, tío Hijo de loco Me contían a los dos, tío Que he sacado No puede ser esto, eh Vale, voy a hacer una cosa Corpulencia aquí Y un psíquico extremo al nidorino Malísima esta, eh Me bajo al foso Al nidorino seguro, seguro Nidorino fuerte Fuerto, fuerte En vez de muerto Corpulencia, titular ¡Oh, titular, hijo de perra! Vale, Golba 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 No voy a hacer nada, tío Lo voy a sacar a los dos de aquí, eh Patada ignia Y sigo a Golba Cola veneno Mira, que lo sabía que me iban a por el toy Con algo de veneno Y cola veneno Madre mía Doble veneno iban los perros Me esperaba algo de tierra también Pero da igual, no importa Vale Combazos, chavales Protección Terremoto Qué bueno es el puto Espeon, tío Cabrón, normal Es Dios, eso Qué bueno es el puto Espeon Con el Blaziken, bro En combo, loco Vaya bicharraco La que estoy liando Qué cabrón Vaya masacre Vale, se va esto Venga Siguiente Pokémon, ¿cuál es? Un Golbat Es que da igual Es que da igual Es que da igual Es que da igual, bro Lo estoy diezmando Acabo de superar el combate Con estos dos megabichos Cabrón Guapo Yo tengo que cambiar de aquí, tío Porque es que Cambio y qué mierda meto yo aquí, tío Voy a ir a mi casa A decirle a mi madre Más, escúchame, cúrame Que me estoy enfrentando aquí Es que me falta Me falta el otro, tío Me falta el Qué mala, tío Me falta el este Es que me falta Es que me falta, eh Es que me falta, tío Está jugando a ver lo que pega Nada Maquinación, el otro Golbat Bueno, espérate, hijo de puta Pero haz un puto Golbat, bro Ya, hermano, pero Pero, puf, eh Será todo lo Golbat que tú quieras Pero, puf, eh Tío, bro Tiene 189 de ataque especial, bro Espera, espera, eh No tiene ni naturaleza favorable, tío Qué es esto Qué es esto, bro Esto es lo que están pegando, eh Vale, bostezo a ese Buenísima Me cago en la puta, tío Protección Oye, el problema es Joder Espérate, tú Que me están viniendo con el tajo aéreo Bueno, es especial O, pero es que como me tengan algo de veneno, tío Me van a joder, eh Los Golbat Entro yo al combate contra el comandante, bro Te espero Lo que tú quieras Espérate, porque Te lo voy a cambiar ¿Te están jodiendo? ¿Te están jodiendo? Sí, 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 sí Mira, mira, mira Me tajo aéreo a este A ver lo que me pega Vale Huevos, qué cabrones, tío Espérate, pero yo creo que con este Especial adaptable Es que lo ripeaba, en verdad, tío Bueno Espérate, porque no sé cuál De los dos es el que está dormido, tío El de la derecha o el de la izquierda Me cago en la puta Pues si acaso ni me la juego, tío Voy a hacer así Voy a hacer así Y ya está, da igual He matado al que no estaba dormido Qué cabrón Bueno, da igual Joder Espérate Wormadan Comparte la pantalla, bro Anda Espera, espera, espera Golpe bajo al Golbat Y lanzallamas al Wormadan Y lo mato, eh Golpe bajo al Golbat Lanzallamas al Wormadan Y los mato a los dos Venga, uno menos No, lo paso, eh Lanzallamas Rápido Lo he pasado rápido Porque estos son birrias Y el Mottin es el último que le queda Pero será más rápido que el Tiplos En el Mottin Todo en modo golpe bajo Lanzallamas Tengo que ser yo más rápido, tío Vale, sí Vale, vale, ya, ya Lo mato al Umbrón Buenísima Vale, me los cargo Curo y vuelvo, eh Vale, bro Vale, vamos allá, eh Vamos allá Voy a bajar con esta mujer Vale, yo lo que quiero saber Es si es doble Porque si es doble ¿Será doble, bro, o qué? El combate Sí, tiene pinta que sí Sí, sí, sí Tiene pinta de ser doble, eh Tiene pinta de que sí Tiene pinta de que sí Tiene pinta de que... Estoy viendo por qué ha abierto ¡No! ¿No? ¡Vaya cuscazo me han hecho! ¿No es doble, hermano? Pero es doble o doble Te juro que no Vaya que está de PNG Hija de perra, tío Digo, no sé con qué... Mira, pues mira Mira, mira Voy a jugar y voy a abrir ofensivo Que va, este es rapidísimo Este es rapidísimo Rapidísimo Valleólico, bla, bla, bla ¿Qué nos dice? A ver Sí, 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 sí No es doble, tío Guau, un crobat loco Espérate, cuidado Bueno, de todo modo yo voy con Gonzo Lanzallamas lo tiene que partir, eh Es más rápido ¡Pájaro osado! Lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta Sí, sí, lo aguanta De que brota a pegar tu loco Vale, bueno, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto Lo aguanto, lo aguanto Lanzallamas lo tiene que... ¡No! ¡Estás en un doble equipo! Sí Te va a joder el culo, bro Creo que Lanzallamas lo mata Vamos, aceta al psíquico Aceta al psíquico Mátalo, 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 mátalo Mátalo, hijo de perra Tótica Buenísima Gonzo, eh Dios Es tío el Gonzo, tío ¡Bua! Dios Vale, bronzo No, no, no Bronzo cae en un lanzallamas Rip Bronzo Rip De lanzallamas Ya está ¿Le has acertado? Sí, tío ¡Ay, man! ¡Qué rabia! Ya no te estás jodiendo el destino Ya no estás teniendo mala suerte Quiero que falles, tío Bro, bro, cuidado Bro, cuidado, bro, cuidado Tiene jodidos, cuidado, eh Pero yo con el Gonzo Suipeo, tío Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Espérate, espérate A ver esto Tiene un Yam Mega, bro Tiene un Kangaskhan, eh Probablemente con las estadísticas de la Mega Hostia, el Yam Mega sí que es problema, eh Yam Mega... Me da tajo aéreo Bro, este es chunguísimo, tío Esto es una cosa, eh Sorpresa Mira que lo sabía que iba a tirar sorpresa Menos mal, bro Saliendo lo que... ¡Doble filo el Kangaskhan! ¿Qué dices? Con Stab y todo Espérate, eh Mira, le ha pegado duro a Recio, eh Que Recio es defensivo físico, tío Vayamos con esto No me mata otro Eh, precisamente puedo... La cosa es Me he matado a un golpe, tío Eso es lo que yo temo Que me he matado Pues vamos a farmear un poco la Tormenta Arena Y que se vaya quitando vida, eh ¡No! ¡Un crítico me he matado, tío! ¡Un puto crítico, tío! ¡Joder, tío! ¡Qué mierda! Con los críticos hoy, eh Dos críticos, dos muertes, tío Al Hipodon, un crítico, tío No me lo esperaba Hipodon, un crítico, ¿sabes? Increíble, tío Increíble Tiene muchísima defensa especial Muchísimo 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 Se va a Costa Rica Hipodon, un crítico, tío Increíble, eh Tajo aéreo Hostia, si me hubiese matado, creo yo, eh, bro Y luego me saca el Yanmega ¿Qué putas le hago yo aquí? No me flinché, no me flinché, no me flinché No me flinché Yanmega de base no es más rápido Bro, Yanmega es... Te va a hacer una cuca Me hace protección o algo así, ¿no? Sí A mí me lo ha hecho, eh A mí me lo ha hecho Es que me lo sabía, tío Venga Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Joder, loco, tío Aguanto otro Purugli, ¿qué dices? Carantoña es más rápido el Purugli, tío Que el eletibite No finché, no finché No finché, no finché Vale Aguántala, 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 aguanta, 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 aguanta Tío, me lo mata ¿Cómo? ¿Me lo mata un Carantoña, tío? ¿Dónde vas? ¿Cómo? El Purugli de mierda este ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, loco? ¿Pero qué es este Pokémon, tío? Bronzo ¿Cómo me he matado un carantoña así como así? A este voy a gualearle ¿Tóxico? Hipnosis ¡No! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! He perdido... Me merezco perder la serie ¡Guelpecuelpo! A ver lo que pega, ¿eh? Eh, eh... ¡Un crítico! Casi me mato otra vez, tío Es ilógico esto, ¿eh? Es que no tiene ninguna lógica, te lo juro ¿Cómo he failado aquí a hacerle tóxico a un veneno, bro? He tóxico a un acero, tío ¡Qué tonto pueda soy! ¡Uy, trampa roca! ¡Qué hijo de perra, eh! Bro... Estoy jodido, ¿eh? Es que no lo voy a matar de un turno Estoy jodido aquí, ¿eh? Vale, no lo voy a matar de un turno, seguro Él me va a hacer ahora cabezazoce Estoy jodido aquí, ¿eh? Me va a hacer cabezazoce Me va a hacer cabezazoce Me va a hacer carantoña, el puto A ver si con... Entre esto... Lo tengo que matar con golpe bajo, ¿eh? Si no, estoy jodido, ¿eh? Mátalo, tío ¿Por qué falla, macho? ¡Innosis, tío! No te creo, ¿eh, hermano? Vale, puedo... De un golpe no lo voy a matar Malísima como está saliendo la cosa, ¿eh? Si es crítico, sí lo mato Pero no va... No va a ser... A ver, soy vida esfera Pero tiene mucha defensa Tordo, como me ha pegado tanto con un carantoña Y él no tiene mucho ataque Y él no tiene mucho ataque ¡Otro crítico, tío! Me está jodiendo el combate, ¿eh? Otro crítico más Otro Pokémon con la vida roja, tío Con violencia Me va a hacer cabezazoce Lo sé ¡No, giro, bola! ¡No se va a hacer cabezazoce! ¡Puedo superar el combate con suerte! A la puta mierda esto, ¿eh? A la puta mierda esto, ¿eh? No, me va a hacer paranormal No, no, es físico Este cabrón es físico, ¿no? A la mierda esto, ¿eh? ¡No sabe! ¡No sabe si...! ¡Oh! La que le hago, se la hago, se la hago Se la hago, bro Creo que la suipeo Creo que la suipeo Creo que la suipeo, ¿eh, bro? Creo que la suipeo, ¿eh? Creo que la suipeo por mis muertos Creo que la suipeo Estoy a más tres, estoy a más tres Estoy a más tres Tengo una... Sí, sí, sí Se la voy a hacer, se la voy a hacer Se la voy a hacer, bro Se la voy a hacer Increíble, tío Qué asco de esto, eh Te lo juro ¿Estás tilted? Hermano, es que es increíble, tío Me ha hecho tres críticos, tío Y me ha matado dos Pokémon, tío O sea, que llevas tres muertes hoy, ¿no? Tal cual, ¿eh? Y el Jan Mega El Jan Mega me va a joder vivo, ¿eh? Y me ha dormido alumbre Me ha jodido aquí Que flipas, ¿eh? Estoy a más cuatro En todas las estadísticas Prácticamente posibles Con este bicho interesante Patada Ixnia Lo voy a matar de un golpe Creo que voy a tener que sacrificar A otro Pokémon aquí, ¿eh? ¡Vamos! Críticos El bicho remonta Vale, me falta el Purugli Y el otro hijo de perra Mira, yo no sé si va a tirar protección O que es lo que va a tirar Pero voy a tener que sacrificar A un Pokémon aquí, ¿eh? Porque es que este tío Ahora no me tira protección Y la hemos jodido, ¿eh? Drogón va a Costa Rica No, puedes fallar Me puedes fallar Me la voy a cambiar Me la voy a jugar Tajo aéreo, hijo de puta Mira que lo sabía Soy mega rápido ahora mismo Vale, Purugli La cosa es Fatal, ¿eh? Fallará la patada de salto alta, bro Con el 10% ¿Qué chico que haces con chico? Esa mierda, tío Tienes más cuatro, tío No me haga crítico otra vez, ¿eh? ¡Retrocedo, tío! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué puta madre de combate de mierda, tío! ¡Increíble! Ahora retrocedo ¡Venga! ¡Venga! ¿Ahora qué? Increíble, ¿eh? Increíble de combate Es que estoy a más cuatro O a lo que sea Lo voy a matar Lo voy a matar Con la vida esfera Y con todo lo mato ¡Sí lo mato! ¡Sí lo mato! Con me haga flinchear Me voy a cabrear, ¿eh? Detección ¿Qué detección? ¡Puta! ¿Para qué me tiras detección? ¡Venga! ¡Doble detección! ¡Doble protección! ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué combate es este? ¡Que es increíble, eh! ¡Una pregunta! Bueno, como me flincheé Me cabreo, ¿eh? Menos mal, tío ¡Joder puta! ¿Y el Kangaskhan se protege? El Kangaskhan no me acuerdo ya Ni lo que hace, tío Me lo he pasado al combate Pero me ha jodido vivo, ¿eh? Me ha matado dos Pokémon Creo que han sido Me ha tocado tirar Tres hiperpociones Flincheando Con críticos sin parar Doble detección ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es este juego? Es absurdo ¡Jaja puta! ¡Cállate ya! ¡Qué pesada que eres! El Kangaskhan tiene mucha El Kangaskhan tiene mucha defensa física, bro El Kangaskhan, bro Pues no sé, tío Yo no me acuerdo Ni cómo me lo he cargado ya ¿Sabes? No me acuerdo El Kangaskhan de defensa Tiene 100 de base ¡Joder! ¡Qué buen Pokémon! ¡No! De defensa tiene 80 No, tendrá estadísticas de la mega Así que cuidado, ¿eh? No te conozco Porque eso tendrá estadísticas de la mega A ver, tengo vida esfera Y estoy a más 4 de ataque ¿Con una patada ígna lo matará? ¿A más 4 de ataque? ¿Con una patada ígna? No tan bosteado Seguro que sí Yo creo que es como un aguante Bueno, no lo sé, ¿eh? Bueno, a más 4 Bueno, no lo sé No lo sé, lo que yo creo que sí Es que patada de saltoata Sé que lo mata Pero hay un porcentaje de que me mate Y si hace protección es muerto Patada ígna ¡SORPRESA! Estoy a más 4 en defensa ¡Vale! Me quita 9 PS Es más que tan a puta verga, bro ¡Qué cabrón! Patada ígna Lo tengo que bajar Lo bajo, lo bajo, lo bajo ¡Kan! 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 ¡Baja! 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 Ya verás Es un combate espectacular, bro Es un combate Es un combate de Jesucristo Con los cambios Con las cosas Es un combate de Jesucristo, bro Te recorto 3 muertes hoy, bro Todo es positivo Voy a ponerme las putas pilas Con la... ¡Joder! Es que hermano Me han hecho 3 críticos Tío, me han tirado 3 Pokémon No, bro, bro Cuando yo he perdido un combate Es porque me han trijardeado Me han trijardeado Tendré que reorganizar el equipo bien, eh Voy a organizarme Para el próximo capítulo Me tengo el equipo reorganizado Pero al máximo Y de dioses Ya verás Así que nada Nos vemos prontito, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado mucho Este capítulo En el siguiente capítulo Toca hacer el evento Del rival En el lago Y luego gimnasio de tipo Y hielo Mucho cuidado con eso Cuidado, cuidado Así que nada Nos vemos en la próxima, chicos Chao, chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.